Cumbia, cumbia Explota mi sonido Bueno, bueno, bueno Grupo Magallín Quiero que regreses tú Que estoy realmente arrepentido Que extraño tanto tus besos Que no hay nadie igual que tú Vuelve, corazón Quiero que regreses tú Que todo será diferente Ahora te amaré hasta la muerte Solo viviré para quererte Cumbia, cumbia Echa el sabor ¿Está cortitos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Wey, wey, wey Esto es para ti mi amor Con sentimiento Y mucho sabor Quiero que regreses tú Quiero que regreses tú Que estoy realmente arrepentido Que extraño tanto tus besos Que no hay nadie igual que tú Que no hay nadie igual que tú Solo viviré para quererte Solo viviré para quererte Solo viviré para quererte Que no hay nadie igual que tú Gracias.